Estamos uniendo a esa celebración que se conmemora que es el 12 de octubre, donde se está llevando en todo el país la Sembratón Nacional, que lo que busca es fortalecer los procesos de restauración ecológica participativa en los territorios. Esta iniciativa tuvo como objetivo plantar a nivel nacional 180 millones de árboles al año 2022, propuesta por el Gobierno Nacional y liderada por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para esta jornada a nivel municipal se articularon diferentes entidades e instituciones como el Ejército, Corpurabá, Parques Nacionales Naturales, Las Orquídeas, entre otros. El día de hoy se sembraron 120 árboles de dos especies, alizu y kimulá, especies que son adecuadas para esta zona de vida donde nos encontramos, en la Reserva Municipal de Laguz. Entre los muchos beneficios está la restauración y el mantenimiento de los suelos, y la regulación que los árboles hacen del ciclo hídrico. Los jóvenes también se comprometieron, ya que son conscientes que el cuidado de la casa común es responsabilidad de todos. Nosotros hacemos parte del Ecoparch, que es un grupo de educación ambiental que busca concientizar a la sociedad sobre el medio ambiente, porque no hay edad para apoyar las causas ambientales, ya que es un deber que nos lleva a todos como personas. Una actividad que si bien contribuye al ecosistema, son más los beneficios para el hombre, ya que recordemos, la naturaleza puede vivir sin el ser humano, pero el ser humano necesita indispensablemente de esta para subsistir.